La promesa de empleo de Hillary Clinton suena contundente. En una economía de mercado donde la mayoría de contrataciones son privadas, es promesas contundentes, son sí más no arriesgadas. ¿Podría la candidata Clinton lograrlo? ¿Se pueden cumplir esas promesas? Repasemos a mis presidentes coetáneos. George Bush, el padre, sí hizo algunas promesas rimbombantes. Convención Nacional Republicana, agosto de 1988, Bush dijo esto. Su campaña matizó que bueno, que era un objetivo aspiracional, no un objetivo literal. En sus cuatro años en la Casa Blanca se crearon 2.7 millones de empleos. De hecho, en su discurso de aceptación del 92, Bill Clinton se mofó de esa promesa de Bush cuatro años atrás. Y Clinton aprendió. No recurrió a cifras redondas. Y se cumplió. Coincidió con tiempos de bonanza y se crearon más millones de empleos que nunca antes en la historia. De hecho, Bill Clinton sí hizo una promesa concreta. Dijo que crearía 100.000 empleos de policía, es decir, en el mismo sector público. Y según datos de su administración, pues sí, los crearon a través de una ley de 1994. George Bush, el hijo, no hizo ninguna referencia a empleos, ni al aceptar la nominación, ni al ser investido presidente. Fue prudente, la verdad, porque en 2001 empezó una recesión y en sus ocho años de presidencia se crearon muy pocos empleos, menos de 2 millones en ocho años. También andaba mal la economía cuando aspiraba a la Casa Blanca. Barack Obama dio una cifra concreta. Y fue extremadamente positivo. El sector ha creado centenares de miles de empleos, pero no tantos. Durante esos casi ocho años en la Casa Blanca, la economía ha creado, entre todas las industrias, cerca de 10 millones de empleos. Y 2016, la candidata Clinton habla de un plan de empleo jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo concreta con inversión pública, pero toda una cifra concreta lo subordina al apoyo de los republicanos en el Congreso. Y además, ¿qué es eso de empleos bien pagados? Soy Damiá Bonmatí, seguimos hablando en el Facebook, Twitter y en la web de Univisionnoticias.com.